Buenos días, compañeras y organizadores, distinguidos invitados, sean muy bienvenidos. Un día nos volvimos como un país ideal, instalando la razón, el lugar del derecho y el derecho de un lugar de la paz. Entendimos el papel científico del Estado, la organización de la República, que es la madre, la capacidad de la democracia, que es la ley. Tomamos las pasiones físicas y decimos y decimos los barrios comunes. Y nos traen el equipo de trabajo, que entendimos que el compromiso puede desplazarse de la evolución. Despertamos el recurso a la ley, los medios de comunicación que deberían ir a poder hacer un nuevo compromiso. Un día nos volvimos como uno de los que nos hizo sólo con una tolerancia. Este día, debemos celebrar el propósito de la garantía, porque quizás una responsabilidad de ser el presidente del gobierno de la Ciudad de México proviene de existencias, civilizadas, auténticas, un poder legal y equitivo. Los mismos actuales, los que el divismo y el homismo contagian, los habitantes de la capital de México, con cuarta ocasión, un sí a la izquierda, y la votación no apareció a militares para hacer estas cosas, con el desprenderse de todos los propósitos de los trabajos. Estar organizados no es posible en la Ciudad de México. La votación de la Ciudad de México corresponde a los mismos de la política legal en la cárcel, que sí benefician a los ciudadanos. Se sucede en este tema de derechos sociales, como a 242 programas, el mejor del país. El mejor que se beneficia ha de la realidad de los habitantes. Una política que incluye la reacción de la democracia y la democracia, que aminó a la democracia y la democracia. Así como a los primeros pacotes escolares, útiles, mejoros y desagunos, las leyes han generado en su peligro. Los programas de vivienda, además de los representantes, las leyes, las leyes y las leyes mayores. Se privilegia un par de servicios culturales, la convivencia, el sentido de la telecomunidad, la pertenencia. La democracia es importante para la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos humanos. Vivimos en la ciudad más local, la más segura del país. Esta es la izquierda de años. El Partido de Trabajo y los legisladores, los que representan a la legislatura, han involucrado más de los grupos para impulsar la reforma política que necesita la legislatura. Buscar una autonomía y moderna eficiencia jurídica y financiera. Es incoherible, por lo que está en el mundo, que acceden con los desiguales de la democracia y de la democracia. La democracia es la democracia y la democracia. de la izquierda, son los destinos de un país que no nos ha vivido una imposición de democracia sino de su misa novia. México está en el mundo con las más de 3.000 víctimas que resultan de esta forma del amnismo social exacerbado en los individuos de intereses marítimos que solo buscan las gracias. En el dominio no está roto, ya que estamos en el avance de una era popular que fue a todos los últimos 10 años, que es la otra ley. De los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes de la ley de la ley de la ley de la ley, en este modelo de abatación que me merece que me gustaba como la ley de comunicación. Como decía Díaz-Dóñola, el presidente, se perfecciona un sistema de generado que conduce a sus respuestas, reglas estructurales, que no son ninguna cosa, sino disfraces de la protección. Sí, en la protección de los procesos utilizados como el norma, la educación, la salud. ¿Para qué? Para destruirnos, yo debí poner una solución de los estudiantes. En el neoliberalismo, nos ha llevado a la industria periódica, que en el neoliberalismo es el que va a usar desde el pasado, y la que se puede explicar. Es decir, la política en la norma es que la va a costar sobre todo. Los capitalistas no van a aceptar el hospitalismo en el neoliberalismo. Es un elemento que es producto del mismo organo técnico. Por respuesta, por la acera, que nos da un sexo y en el gobierno de nosotros. Como el Estado de Trabajo, para lograr las políticas públicas que dan este hombre, nuestro objetivo es contribuir a lograr el más bienvencible de los poderes. Nuestra gente, en la tribuna, llevamos la máxima representación débil de la sociedad. Expojaremos a las instituciones y empresas del Estado para que la ciudad resista en el máximo control de los actos de la sociedad y en el máximo resultado de la sociedad y en el máximo resultado de la sociedad de la sociedad pública. Hay un pedido de violencia que es para la prescripción del tránsito y especial de los movimientos de cristianos. Las experiencias de los grupos sociales que fueron dictadas los grupos para que los cristianos nos advierden de este perfil. Pedimos que sean investigados los hechos ocurridos, destruidores siempre de la ciudad de México. Lo agradezco, la emancipación justa del buen derecho en nuestra ciudad. Lo agradezco que a la ciudad de 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 la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!